En esta Olimpiada Nacional, se puede decir que es como mi año bajo, porque es mi primer año en la BFNI, pero de todas maneras me sentí súper bien y pues vengo súper contenta porque vengo con el oro para Michoacán. Más que nada era una pista muy muy plana, entonces pues la verdad si no hacías equipo o si no te ibas reservando, la verdad como eran tres vueltas, pues te tenías que ir sabiendo medir, ¿no? Porque también al último habían unas subidas que si no las sabías dar y si no las subías o algo, ahí sí ya se te despegaban. Entonces más que nada en las primeras dos vueltas hicimos como equipo. Esta medalla es para todos porque pues todos me apoyaron, más que nada pues mi papá, mi mamá, mi abuelo, mis hermanas, porque o sea quieran o no, ellas siempre están ahí, los sacrificios de que no podemos ir a eventos porque tengo que entrenar o los sacrificios de que no podemos salir de vacaciones porque ya tengo una carrera nacional. Entonces pues muchísimas gracias a todos y también muchas gracias aquí a todas las porras, todo el agua que me echaron, el agua que me dieron, los goop, porque la verdad sin ustedes no lo pudiera haber hecho porque esto es un trabajo en equipo, aunque parezca el ciclismo de montaña algo muy individual, no lo es. Es algo que es por todo el equipo y pues la verdad Michoacán, Secufi, Detna, todos fueron los que nos apoyaron aquí. Así que esta medalla no es solo mía, es de todos.